La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... Que se quede el infinito sin estrellas O que pierda el ancho, marcho y mentira Pero el negro de tus ojos que no muera Y el canela de tus pies se quede igual Si perdiera el arco iris y su belleza O las flores, su perfume y su color No sería tan inmensa mi tristeza Como aquello de quedarme sin tu amor Me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú Me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú Ojos negros y el canela Que me lleguen a desesperar Me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú Me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú La, 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 la... Que se quede el infinito sin estrellas O que pierda el ancho, marcho y mentira Pero el negro de tus ojos que no muera Y el canela de tus pies se quede igual Si perdiera el arco iris y su belleza O las flores, su perfume y su color No sería tan inmensa mi tristeza Como aquello de quedarme sin tu amor Me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú Me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú Ojos negros y el canela Que me lleguen a desesperar Me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú Me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú La, 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 la... La, 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 la Gracias por ver el video